El nuevo proyecto para el manejo eficiente de las finanzas presentado por el Poder Ejecutivo ha comenzado a generar polémica en la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza. Beatriz Ferreto, presidenta del APSE, asegura que este proyecto sobrepasa el plan fiscal y atenta contra los trabajadores, instituciones públicas y la constitución política. Manifestamos aquí que cuando se habla de que las instituciones públicas tienen que entregar un 25% de su superávit, se está hablando ni más ni menos de dejar a muchas de estas instituciones sin la posibilidad de invertir en obra social. Cuando hablamos de obra social nos referimos en que para nadie es un secreto que el ICE, por ejemplo, subsidia gran parte de la electricidad rural como de la telefonía rural con los superávit que tiene. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa Rica se sumó a este malestar. Rosemary Gómez, secretaria general, asegura que el gobierno debería de velar por el bien del país. Se va a focalizar la intervención del Estado en áreas sumamente delicadas como es el área social donde los recortes de programas que van desde el corte educativo, desde el corte de salud, vivienda, etcétera, van a ser sumamente afectados. José Luis Castillo del Sindicato de Trabajadores de Javdeba dice que este proyecto es un esfuerzo por parte del gobierno para esconder la corrupción y seguir evadiendo impuestos. Este proyecto de ley pretende esconder más esa corrupción con tal de no cobrarle a los que evaden los impuestos insisten en buscar subterfugios y mecanismos para echarle en la espalda a la clase trabajadora y a los sectores más humildes del pueblo la responsabilidad de sostener las finanzas públicas. Ahora los sindicatos esperan que otros gremios se sumen a esta disconformidad para evitar que se lleve a cabo. ¡Gracias! ¡Gracias!